Siempre ganar los clásicos es una alegría inmensa, más que creo que teníamos tiempo de no ganar aquí en casa, se lo damos a nuestra afición que siempre está apoyando, que siempre está aventando en la jugada del gol. No cortamos de buena manera el balón, pero afortunadamente el equipo supo contrarrestar eso, llevarlo bien a términos, en términos generales, zona defensiva y nos vamos con el triunfo que creo que fue muy merecido para nosotros. El resumen es que cuando un equipo está realmente compenetrado, haciendo las cosas bien y siendo mejor que el rival, es justo merecer un triunfo. Hoy fuimos mucho mejor que Rayados en todo aspecto. Globalmente fuimos un mejor equipo que jugó mejor al fútbol, que disputó cada balón, con esa intensidad que tienen que caracterizar los clásicos y bueno, una alegría enorme también para toda la gente.